septiembre es el mejor mes para comprarte un vehículo nuevo vamos a verlo en este vídeo conociendo las mejores promociones de cada marca algunas realmente muy llamativas como meses sin intereses tasas bajas o bonos al precio de lista y es que sin duda si una marca ofrece algún descuento o una promoción llamativa y pagamos menos con el paso del tiempo podría ser mucho más interesante comprar nuestro vehículo con esa marca y sin más veamos las promociones que algo muy importante las publica cada marca son las oficiales durante este mes y las encuentras en todo el país porque recuerda cada agencia podría tener algo diferente pero estas son oficiales que encuentras en toda la república durante todo este mes comencemos con la cura que tiene tres vehículos con promociones interesantes primero el integra 12 meses sin intereses la rdx 36 meses sin intereses y el tlx una tasa de 9.9 por ciento los plazos con el tlx son entre 12 y 72 meses bastante llamativo porque son plazos largos un enganche que si es un poquito más alto pero si lo comparamos contra todos sus rivales hablando de los vehículos premiums son productos más accesibles en el precio de venta en los pagos y además la relación costo-beneficio podría ser mejor para algunos consumidores por ejemplo su rival directo audi tiene para este mes únicamente en la q3 una tasa del 7.5 por ciento y el enganche es del 35 por ciento y el plazo máximo 36 meses lo que te decía acura tiene plazos un poquito más extensos aunque el enganche es ligeramente más alto pero puedes pagar una mensualidad más cómoda con un vehículo premium bastante recomendable bmw para este mes no tiene nada y sigamos con chevrolet que como siempre mes a mes tiene promociones bastante atractivas durante septiembre encuentras en algunos vehículos 18 meses sin intereses dando el 37 por ciento de enganche y otras tasas desde el 6.4 por ciento y además de esto algunos vehículos tienen un año de seguro gratis y comisión cero por apertura chevrolet es de las marcas que sin falla mes a mes tienen promociones atractivas y es que estadísticamente durante agosto y septiembre son meses malos para las ventas de vehículos nuevos por lo tanto yo pensaría que las marcas tendrían que hacer algo más agresivo o más llamativo para vender vehículos y lo veremos durante todo este vídeo sigamos con churri que esta marca china no la pasa bien en las ventas mes a mes va a la baja y esto podría ser por poca disponibilidad un reajuste en pues no sé si el portafolios las configuraciones pero es indudable es de las marcas chinas que más ha perdido en los últimos 12 meses y para este mes que encuentras con esta marca bonos de hasta 20 mil pesos seguro por un año y comisión cero por apertura pero durante este mes es la marca que menos promociones atractivas tiene ya que el mes pasado tenía meses sin intereses y bonos más interesantes pero habrá que ver qué hace con el paso del tiempo para recuperar o no perder tantas ventas sigamos con dodge donde las tasas son del 7.9 por ciento y 11.4 por ciento además tienen algunos vehículos 0% de comisión por apertura y bonos al precio de lista pasemos con fiat su marca hermana donde las tasas son del 11.9 por ciento en algunos vehículos dando el 35 por ciento de enganche aunque aplica únicamente a 24 meses y tienes que pagar la comisión por apertura que más o menos es del 1.5 al 2 por ciento del crédito que esté sacando pasemos con force que esta americana lo he dicho está muy fuerte en las ventas y me sorprende porque su portafolios es pequeño y son vehículos costosos y además no tiene ningún vehículo accesible o vehículos urbanos o sedanes pero esto no ha sido impedimento para que venda mucho mes a mes y más que otras marcas con un portafolios más extenso y vehículos más baratos en las promociones que vas a encontrar en algunos vehículos hasta 24 meses sin intereses dando un enganche bastante bajo únicamente del 25 por ciento claramente el enganche puede variar dependiendo lo que tú quieras pagar pero es lo mínimo que te pide y otros vehículos tienen tasas del 10 y 12 por ciento sin duda creo que las promociones de force son bastante llamativas y ha sido así durante los últimos 24 meses me atrevo a decirlo y estoy seguro que por esto y además de disponibilidad inmediata y vehículos muy interesantes venden mucho mes a mes sigamos con gili otra china pero que a diferencia de chirei no está mal en las ventas y al contrario mes a mes va a la alza gili en promociones para este mes tiene tasas del 11.4 por ciento y 12.9 por ciento en algunos vehículos y además un año de seguro gratis en algunos modelos y algunas versiones específicas porque sí si bien podría ser el modelo que tenga promociones no aplica en todas las versiones pregunta los términos y condiciones las especificaciones de la promoción para que no te lleves una mala sorpresa sigamos con gmc que para este mes tiene el bono más alto en la sierra si la compras financiada el bono es de 130 mil pesos el más alto que vas a encontrar durante este mes y además la terrain tiene 24 meses sin intereses y la acadia en algunas versiones 12 meses sin intereses pregunta por el enganche y los plazos en el financiamiento y las versiones de equipamiento ya que la página web no está clara la información pasemos con honda que honda también se recupera en las ventas y creo que las promociones la han caído bastante bien para este mes encuentras en algunos vehículos tasas del 7.9 y 9.9 por ciento dando un enganche del 50 por ciento pero los plazos son bastante cómodos para algunos consumidores entre 12 y 72 meses pero lo repito pregunta qué modelos qué versiones y las condiciones sigamos con hyundai que es de las marcas con promociones que cumplen no son llamativas pero si quieres comprar tu vehículo con esta marca aprovecha alguna de estas bonos de hasta 50 mil pesos tasas del 10% seguro gratis o comisión cero por apertura dependiendo el modelo la versión y cómo lo pagues sigamos con otra china que es jetur que en todos sus vehículos tiene bonos al precio de lista el más alto es de 55 mil pesos pero pregunta lo que te digo qué versiones y las condiciones para obtenerlo pasemos con jeep que algunos vehículos tienen tasas del 12 por ciento dando un enganche del 40 por ciento y aplica únicamente a 24 meses pero sumado a esto tienen algunos vehículos bonos al precio de lista y otros modelos tienen 24 meses sin intereses dando el 35 por ciento de enganche sigamos con kia que mes a mes es de las marcas con más promociones para septiembre que vas a encontrar tasas del 10.9 por ciento en algunos vehículos pero sin duda lo mejor está en el forte y el ib6 ya que tienen 36 meses sin intereses dando con el forte un enganche mínimo del 35 por ciento y con el ib6 del 20 por ciento pero con el ib6 tienes que pagar comisión por apertura que es más o menos el 2 por ciento del crédito y el seguro también que más o menos ronda los 50 mil pesos para que lo consideres pero sin duda kia al tener vehículos hechos en méxico como el forte que va de salida como el k3 el k4 puede darnos promociones más atractivas que otras marcas y sigamos con mitsubishi que también tiene promociones que podrías aprovechar como tasas desde el 7.9 por ciento dando un enganche del 49 por ciento únicamente a 36 meses también en algunos vehículos dos años de seguro gratis y hasta 24 meses sin intereses en algunos modelos dando el 60 por ciento de enganche pregunta términos y condiciones y los vehículos disponibles para estas promociones pasemos con nissan que como mes a mes igual que kia y que chevrolet tiene promociones bastante agresivas frente a otras marcas para este mes la tasa es del 7.9 por ciento dando un enganche del 43 por ciento pero aplica únicamente para algunos vehículos y además otros modelos tienen seguro gratis y comisión cero por apertura pero nissan al dar tantos créditos y ser muy fácil obtenerlo si es la marca que sencillamente más vehículos vende mes a mes y también porque tiene un portafolio es muy grande y una agencia en cada ciudad del país pasemos con peugeot donde encuentras tasas del 11.9 por ciento aplica únicamente a 24 meses y el enganche es del 35 por ciento con ram algo muy similar tasas de 9.7 por ciento aunque algunos vehículos con ram tienen 24 meses sin intereses dando un enganche del 35 por ciento con renault únicamente el logan tiene un bono de 40 mil pesos y pagas hasta diciembre para que tengas unos meses de gracia y ahorres más dinero o te la lleves un poquito más cómoda con toyota únicamente la avanza el corolla y yaris tienen una tasa del 14.9 por ciento lo sé la tasa no es para nada de las más bajas para este mes pero si consideramos que las tasas con toyota rondan el 20 por ciento para estos vehículos es un poquito más atractiva volkswagen por fin para este mes tiene promociones atractivas por ejemplo en algunos vehículos 18 meses sin intereses dando un enganche del 45 por ciento y otros vehículos bonos de hasta 55 mil pesos y también para este mes comisión cero por apertura y seguro gratis recordemos que volkswagen es una marca histórica en méxico con vehículos hechos aquí como la tijuana como el jetta entre otros y buscan conmemorar este mes tan importante con promociones por fin atractivas y cerremos con mg que tiene tasas del 7.7 por ciento y 9.9 por ciento además de bonos al precio de lista y aquí las tienes las mejores promociones para comprarte un vehículo nuevo durante este mes como siempre te digo pregunta términos condiciones letras chiquitas y todas tus dudas para que no te lleves una mala sorpresa lo sé una promoción para todos es interesante pero analiza las corridas financieras los precios finales los costos y si ese vehículo es el mejor para ti déjame en los comentarios qué piensas de esto y sobre todo qué vehículo te gustaría comprarte no olvides suscribirte dejarme tu like tus comentarios y te veo el domingo con un nuevo vídeo